Voy a hacer todo. Ahí ya. Ya. Vamos a compartir el enlace para YouTube. Y vamos a grabar. Ya estamos compartiendo. Y vamos a grabar. 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 con la plataforma que es. Y vamos a grabar. 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 No sé qué pasa. Voy a escribirle, regálenme a ver si nuestro coordinador nos colabora, a ver qué está pasando. Si no, nos toca pasarnos de pantalla, de plataforma. A ver, intentemos con otra. No, 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 no. Ahí pueden mirar mi pantalla. Sí, señora. Sí, profesor. Ay, gracias. Por fin podemos empezar. Entonces, les agradezco ahí la paciencia. La cosa es que no puedo verles los mensajes, me toca estarlo saltando así. Bueno, comencemos. Esto, desde el día de ayer, iniciamos este proceso, hicimos unas reflexiones sobre algunos, como nos decía nuestra compañera Diana, neuromitos en torno a las emociones, su funcionamiento, en torno a nuestras maneras de aprender también a nivel de emociones. De construir nuestros patrones emocionales y nuestras acciones emocionales y nuestras acciones y reacciones en torno a eso, ¿no? Hicimos algunos, hicimos algunos neuróbicos y pues nos empezamos a acercar a perspectivas un poco distintas, un poco más influyentes, que no nos dividen tanto como seres humanos. Si no, hay ni siquiera, sino si no hay, no, creo que no, no, creo que no, 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 no. Pero hay tantas para estarles dando ingresos, si no, no me lo voy a dejar. Entonces, veíamos la importancia de todas estas posturas un poco más incluyentes, más transversales, donde nos vemos no como piezas, rompecabezas, sino como todo un sistema conectado, donde se conecta el cuerpo con las emociones, incluso nuestra postura, ¿no? Hicimos ejercicios con nuestra postura, con nuestras formas de pensar y vimos esto como se refleja, ¿no? En nuestras cotidianidades. Miramos lo que es una emoción, cómo es que funciona y por qué se produce y empezamos a ver la alegría y la tristeza. Como la primera diada de emociones, como las primeras sensaciones, ¿no? Y nos producen uno u otro. Gracias, mi Coralina. ¿No dices que puedes empezar de sonar que enseñé? Gracias, mi Coralina. Y mi chiquita trayéndome fruta. Bueno, entonces, veíamos alegría, tristeza. Otros autores lo llaman más como más técnicamente, digamos, desde la parte instintiva, más como placer, displacer, ¿no? Como estas dos, estos dos posibilidades en las que movemos desde recién nacidos, sino el confort que nos da la cercanía con nuestra mamá, con las personas de confianza. Nos despierta un cóctel muy bello hormonal, que nos inspira que nos quedemos en eso, que nos produce estabilidad, confort, tranquilidad, confianza, ¿sí? Lo decíamos, es que siempre debemos buscar a lo largo de nuestra vida ese estado, ¿no? Ese estado no de la explosión, sino de esa tranquilidad que nos permite el estar donde nos sentimos bien, ¿no? Y la tristeza, como su fiel compañera también, como su fiel compañera, como su apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite identificar cuándo nos estamos alejando de ese bienestar, porque nos permite identificar cuándo tal vez estamos necesitando ese apoyo de los nuestros, cuándo necesitamos tal vez hacer una pausa, cuándo necesitamos tal vez ser escuchados, o cuándo necesitamos expresar algo que está sucediendo, que tal vez algo que se haya roto, algo que nos preocupó, que nos asustó, que nos hizo sentir inseguros, ¿no? Bueno, aquí hagamos pausa para dar ingresos, que no sé, de la otra manera no me permitió compartir la pantalla, muy extraño. Bueno, pues para comenzar y entrar en calor, ya que tuvimos tantos tropiezos para esto, voy a, voy a, vamos a jugar un ratito. Vamos a jugar un ratito con mi ruleta. Esta ruleta, si ya las otras veces hemos jugado con alguna ruleta. Y sin pantalla me quedo sin recursos por un rato, porque ahí es donde ingresó como nuestras didácticas, ¿no? Gracias. Hola, buenas noches. Espérame, ya verifico. Gracias, Enrique. Sí, porque me ha estado poniendo así como en espejo, y ahí se vuelve, no sé, ahora voy a intentar de nuevo con otra manera. Aquí, sí. Para esta actividad que vamos a iniciar, vamos a necesitar de su participación. Y para aquí, ya estemos. Tina, se está cortando tu señal. ¿Alguna pregunta, Jenny? Ni, disculpa, creo que se cortó la señal de Tina. Ahí se puede ver la pantalla. No. No, y se está cortando tu señal. No. Sí, Jenny. Jenny está levantando la mano. Dinos, Jenny. Al parecer, Jenny tiene un problema con eso, porque desde ayer está levantando la mano. La profe también le estaba preguntando desde el médico. Ay, vale, Diana. Bueno, muchas gracias. Ahorita vemos qué pasa. Listo. Bueno, esperamos un momentico, ya vuelve la profesora. Voy a salir para que pueda entrar, ingresar ella. Unos cinco minuticos y solucionamos el problema. Bueno, profe, gracias. 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 No sé qué será, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Espero que mientras hubo este problema se hayan animado algunos y se quieran. Gracias. Profe, qué pena, pero se le escucha entrecortado. ¿Qué? Está entrecortado, no se le entiende, profe. Sí, buenas tardes, qué pena, no se le escucha. Hola, hola, ahí me escuchan mejor. Yo creo que es... Ya sé, ya sé qué voy a hacer. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Yo creo que es la plataforma cuando abro la otra pantalla. Que sí. Sí, profe. ¿No se escucha? Ah, bueno. Voy a intentar compartir como estábamos compartiendo en este momento. Creo que la plataforma... No me... No, no... Como que se satura cuando intento compartir el recurso, pero voy a intentar de esta manera. Vamos a ver. Que estaba funcionando bien. Es... Ah, listo. Entonces ahí sí la pueden ver, ¿no? La pantalla. Sí, profe. Para esa pantalla entonces necesito que me ayuden porque no voy a poder... No voy a... No. Se cortan. Sí, señora. Sí, se sigue cortando. Sí, se sigue cortando. Sí, se sigue cortando. No, no. Ya ahí, ahí bien. Profe, y si... No sé, ¿le pasa la presentación a alguno de nosotros? Bueno, necesitamos entonces... Mira la pantalla. ¿Qué hacemos? ¿Puede ser? Miremos a ver si eso funciona. A ver, Diana, te voy a enviar el enlace. Ese es muy sencillo porque ese no tengo que estar pasando la información y construirlo. Que es una ruleta. Sí, pero... Deme un momento que voy a prender el compu entonces. ¿No? ¿O alguien de pronto está en el computador? Ya, ya lo prendo. Espéreme. Listo, les agradezco. No sé... Aquí estoy justo al lado del router. ¿No? Ya lo bunun... Entoncesл 답os te sal forkar. Descubar. Gracias. Gracias. Gracias, Diana. Aquí voy a poner el enlace en el chat. De hecho, ahí les queda por si quieren usar ese recurso. Quienes ingresaron, han tenido muchos problemas con la red y se corta cuando empiezo a presentar la pantalla. Entonces, vamos a hacer aquí plan B de apoyo con Diana Carolina. Sí, me dan un momento y ya. Mientras tanto, ¿cómo les fue? ¿Si empezaron su diario? ¿Su diario que vamos a continuar con esta formación? ¿Cómo les fue con eso? ¿O si no lo empezaron, lo pueden empezar hoy? Y se desatrasan. ¿Alguien tiene dudas sobre el diario de las emociones que vamos a llevar? Este diario es una estrategia que, digamos, va a ser el trabajo. No vamos a hacer trabajo brutal como solíamos hacer porque explicábamos ayer que el trabajo emocional tiene que ver mucho con nuestro trabajo propio, ¿cierto? Con un trabajo individual. Y después ya se puede volver colectivo. Después ya se puede enseñar respecto a este tema. Pero primero, siempre debe ser un trabajo personal, ¿no? Especialmente cuando somos agentes de primera infancia, especialmente quienes trabajamos con primera infancia, quienes trabajamos con otras personas, pues el primer lugar debe ser estar bien, estar conscientes de nuestro proceso. Entonces, entonces, desde ayer la tarea fue de que íbamos a iniciar un diario de las emociones. Ya tenía una tareita con base en un video que les compartí por el WhatsApp, que se llamaba, a veces mamá tiene... ¿Sí? No me llegó ningún enlace. ¿Me lo puede volver a enviar? ¿O por el chat? Ah, lo envié. Fue por aquí, por el chat. Ah, ya. Ah, profe, como me salí de la sala y entré por el computador, no tengo el enlace. Me lo envié. Ah, bueno, ya lo vuelvo a enviar. Ok. Ya. Me dicen que Cumbitara está también con problemas de señal. ¿Quién es? Le voy a escribir. Ah, voy a escribir. Listo, profe, veamos si así funciona. Vale. Sí, ahí se ve. Perfecto. Ay, bueno, muchas gracias, Diana. Ahora necesitaríamos voluntarios con nuestra ruleta de las emociones. Ahí medio se puede ver que no es tan complicada. ¿Para qué? Para iniciar a conversar. Yo les decía que este proceso de este diplomado tenía que ser muy conversado, ¿no? Y que teníamos que participar mucho más para que realmente sea efectivo. Para eso, entonces, me gustaría como hacer, ¿sí? Mirar quién quiere empezar con la ruleta. La idea es que miremos un poco qué tenemos hasta el momento. Por allá tengo a chiquitines cartagueños. ¿Sí? ¿Sí? ¿Chiquitines? Sí, Broge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto escucharlos bien. Bueno, ¿me recuerda su nombre? La de la unidad. ¿Quién es ahí? Silvia Maricel Chávez. Soy docente del CDI Chiquitines. Ah, Silvia. Bueno, muy bien. Venía a este ejercicio de la ruleta de las emociones. Vamos con nuestra delegada de Rijfaz, Juegos y Espectáculos, Diana Carolina, que nos tiene la ruleta para que le presione ahí el start. ¿Listo? Ahí, ahí donde dice Spinit, le podemos dar clic. Spinit significa gira la rueda. Ah, miren, Silvia. A su merced le tocó la primera emoción que trabajamos ayer. Y también una de las primeras diadas, ¿no? Que estamos hablando para comprender cómo funciona, digamos, este proceso de desarrollo emocional. Entonces, la pregunta, Silvia, es, ¿qué cosas, qué situaciones, qué personas le generan alegría? Es como que nos cuente un poquito. Pues lo principal a mí que me genera alegría es levantarme y saber que estoy viva. Ajá. La vida es una alegría. Me genera alegría caminar, disfrutar de la naturaleza. Me generan alegría a los niños cuando llegan contentos, felices. Me genera la alegría el poder asistir a una euparicia. Soy muy religiosa. Me genera alegría el poder compartir tiempo con mis dos hijos. Me genera alegría ver a mi mami que esté bien. O sea, la alegría me la genera las cosas buenas que suceden en la vida para mí. Ajá. Entonces, al saber que las personas que uno quiere están bien, eso le genera alegría a uno. Es una emoción que, o sea, pienso yo que es la más bonita. Porque le permite estar bien, le permite estar en paz, le permite tener ánimo, le permite tener fortaleza. Saber que si uno está alegre puede desarrollar lo que uno se proponga. Eso, profe. Qué bonito, Silvia, porque esto también nos permite identificar indicadores clave a nivel emocional. Miren que Silvia nos dice, levantarme y saber que estoy viva me genera alegría, me genera tranquilidad. Ese primer momento es clave y saben por qué piensan aquellas personas que no tienen esa sensación, que desafortunadamente despiertan y quieren más bien volverse a dormir. Y eso tiene que ver cuando ya hay alteraciones en los procesos tanto hormonales como emocionales. En relación a que pierden esa chispa de vida, que Silvia por fortuna la tiene ahí muy sana, que ella dice, me alegra saber que estar viva, caminar por la naturaleza, la salud de mi familia. Todo eso es gracias a ese bienestar que vamos trabajando y que nos permite esta emoción. Sí, que nos lo recuerda. Muchas gracias, Silvia. Bueno, profe. Es muy importante, Silvia, si su merced. Si empezó el diario, que estas cosas que nos comentó las puede anotar ahí. Sí, sí, a qué me hace feliz, sí, y hacemos nuestra lista. Porque esto nos ayuda a veces no solo a comprendernos a nosotros mismos, sino también a que nuestra familia, nuestra pareja, las personas que me quieren, conozcan sobre esto. Porque a veces lo damos por sentado, ¿sí? Por ejemplo, quién sabe si de pronto la pareja o la familia de Silvia sabe que a ella le gusta caminar en la naturaleza. Hay personas que de pronto no sabían. O amigos, ¿sí? Entonces, Silvia, su merced ya puede escribir su listado y los demás que de pronto estén haciendo el ejercicio con su diario. Muy juiciosos en este momento pueden ir haciendo su lista de aquello que les hace sentir alegría, que les hace sentir bien, que les hace sentir bienestar. Vamos con Cate Montilla. Cate, pasa adelante para girar la rueda nuevamente. ¿Fue donde le doy en eliminar? A ver, muéstame la pantalla. Nuevamente no. Sí, démosle a eliminar porque vamos avanzando entre las demás emociones. Y le damos nuevamente spin it para Cate Montilla. Cate, ¿sí nos escuchas y estás ahí? Vale, buenas noches. Sí, muchas gracias. Cate, pues mira qué bonita este sentimiento que ha salido para ti en la ruleta. Y eso es muy importante. Lo vamos a profundizar también en siguientes sesiones. Y vamos a entender un poco cómo se diferencia, por ejemplo, este sentimiento de las emociones primarias. Pero por ahora nos serviría muchísimo si nos quieres compartir de aquellas cosas que te hacen sentir amada, querida, admirada, que te hacen sentir ese cariño de los demás por ti. ¿De qué manera, qué detalles, qué elementos, qué cosas te hacen sentir querida? Bueno, buenas noches para todos. A mí me hace sentir querida el hecho de que me brinden una sonrisa, ¿sí? Cuando voy al lugar de trabajo, bueno, a cualquier lugar donde vaya, es bonito que a uno le brinden una sonrisa. Aunque muchas personas dicen, es que no es mi forma de ser. Con una sonrisa le puede cambiar el día a la otra. Porque, no sé, es un gesto como de lo que estamos hablando, de cariño, ¿no? También me hace sentir querida el hecho de que me saluden con espontaneidad. O sea, que a veces de repente le dicen, hola, Katica, ¿cómo estás? Entonces, es como esa forma espontánea que a uno le demuestra que en verdad le alegra que uno esté en ese lugar, ¿sí? Antes, por el contrario, cuando de pronto uno entra y de pronto como que no hay ni sonrisa, no hay ni un hola, ¿sí? Entonces, uno percibe mucho pues como la parte corporal, ¿no? De las otras personas también. Algunas otras cosas, detalles, elementos, actividades, cosas que te gusta que de pronto las personas que te quieren hagan por ti. A ver, que me gusta que hagan por mí, que me saluden, que me llamen. Porque muchas veces, o yo personalmente, ¿no? Suelo ser de las personas que, pues depende, expreso como mis emociones, ¿no? Pero a veces como que trato de no molestar a nadie y como que trato como de yo vivirlas solitas y digo, no, pues para qué voy ya de pronto a preocupar o este. Pero hay personas que en verdad como que te conocen y te llaman y te preguntan y uno como que va soltando. Entonces, eso me parece, me parece bonito y me parece que es una forma de demostrarme a mí, pues el cariño, ¿no? Mediante llamadas, mediante mensajes. Muchas gracias, Cate. Miren, cómo podemos también acercarnos, incluso preguntar sobre esto. Es una pregunta sencilla que nos permite abrir una ventana de posibilidades. Como lo hemos visto en otras formaciones, a veces damos por sentado cómo le gusta a la otra persona sentirse querido, ¿no? Sentirse valorado, apreciado, ¿sí? Pero, ¿qué tal que un amigo, una amiga de Cate en ese momento, a ver, claro, yo hace rato no le he llamado, ¿sí? Una llamadita, un mensajito o un saludo. Miren los saludos, cómo pueden cambiar el día, como dice Cate, ¿no? A mí me pueden cambiar el día con un bonito saludo. Y en efecto, a veces nos olvidamos, ¿no? De lo importante que es ese primer encuentro, el comienzo del día, como decía Silvia, el encuentro con una persona, el primer encuentro, el acompañarse desde estos detalles, ¿no? Pues esto también es otro elemento que ustedes pueden ir haciendo en su diario, si a mí me gusta. Y lo van enriqueciendo, váyanlo enriqueciendo porque eso es muy bonito. Las personas no somos estáticas, ¿sí? Tal vez usted hace cinco años no le importaba si los llamaban o no, y ahora es mucho más importante. ¿Por qué? Pues tanto esto de la tecnología, del WhatsApp, a veces nos olvida el contacto físico, la sonrisa, el podernos ver, el escucharnos la voz, ¿no? Entonces ahora se vuelve muchísimo más importante como mecanismo de contacto, de encuentro y de demostrarnos el afecto. Bueno, Diana también quiere participar. A ver, Diana, vamos a ver cuál saldría para ti. ¡Vergüenza, ¿cierto? No esperaba esa moción, no sé qué decir, no. Pues no sé, soy una persona que poco, poco tiene, o sea, como que poco ha sentido en la vida eso, pues como, esa vergüenza. Pero quizá un poco lo que me da como vergüenza y digamos que es cuando tengo una crisis de ansiedad y hay personas alrededor, pues que no son de mi confianza o pues que no saben que yo pues tengo pues estas crisis, pues sí después me produce vergüenza verlas, no sé, es algo que sí me produce como esa cosita. Claro, ¿no? En términos de vulnerabilidad y tal vez en momentos y situaciones que no hay confianza, ¿no? En ese sentido, el ese como no, más bien no quiero ni ver a esa persona, ¿no? Esa vergüenza se vuelve como otro tipo de predisposición. ¿Hay algunos otros momentos? No, pues, o sea, antes me daba como vergüenza también como exponer ante el público y todo, pero después ya, o sea, hoy en día creo que ya no tengo ese tipo de vergüenza, la verdad ya lo he superado. Después de dar tantos talleres en diferentes ambientes, pues ya, ya lo superé. Pero sí, eso me daba vergüenza, o sea, me da vergüenza hoy en día es eso, sobre todo, que yo sepa y que lo recuerde. Pero mira, el hecho de que puedas recordar otros aspectos de tu vida en el que te sientas, en algún momento te sentiste avergonzada, pero luego pudiste superarlo a través de estrategias, ¿no? De acompañamiento y de práctica. Esto quiere decir que también pudieses aplicar esto a estos otros momentos en que tal vez exponemos nuestra vulnerabilidad ante otras personas, incluso que pues nos, con las que no hay mucha confianza. Esa es una invitación también, ¿no? Que haya una persona que casualmente haya estado cerca en un momento de vulnerabilidad. También puede ser una oportunidad para tejer ese lazo. Nuestra vulnerabilidad también. Recuerden que ahí están estas emociones para a veces generar lazos. Y es decir, mira, realmente me apena un poco pues que hayas estado en este momento y estoy pasando por esto, o tal vez, no sé si en algún momento tú hayas vivido algo así parecido, ¿no? Porque a veces pasar por el lenguaje nos permite, ¿no? Superar una situación de vergüenza. Incluso lo dicen que es una técnica cuando estamos con mucho miedo, mucho temor ante un público grande y ya luego vamos a entender por qué. El pasar por la palabra, ¿no? Sí, ahorita me acordé de otra cosa. También, o sea, a mí me gusta cantar, pero me da vergüenza cantar ante un público o entre más personas. Es como que de una me atacan los nervios y no puedo cantar bien ni nada. Entonces, eso también me apena mucho hoy en día. Sí. Ay, así es. A mí también me suele pasar sobre todo cantar sola. Pero miren, cuando trabajaba yo con una terapeuta increíble con la que estuve, se las recomiendo mucho. Ella se llama... Les voy a pasar el enlace de su perfil. Ella trabaja el canto como mecanismo emocional. Ella nos cuenta cómo nos ha... Desde pequeños es como si no cantamos perfecto. Entonces, el miedo, ¿no? Cuando la voz y la melodía son otras vías de explorar nuestras capacidades, ¿no? Entonces, qué bonito que pudiéramos tener espacios donde podamos cantar con tranquilidad, sin sentir ese temor. Y bueno, todo eso se puede ir trabajando, ¿no? Bueno, gracias, profe. Muchas gracias a ti, Diana. Ahí tenemos a Doris. Doris Pahuatian. Doris, ¿vas a participar? Hola, sí. Buenas noches. Cuénteme. Bienvenida. Vamos a ver qué emoción nos sale. La otra... La pareja de nuestra diada hasta este momento, la tristeza. Ayer veíamos un poco sus funciones, ¿no? Y cómo implica con este juego hormonal a veces estos momentos. Para ti, ¿qué cosas te hacen sentir triste? ¿Qué situaciones? La verdad, yo soy una persona muy alegre, muy jovial, o sea, siempre trato o siempre me muestro de esa manera. Intento sentirme siempre, sí. Y la verdad, pues, las personas que me conocen saben que yo soy así, extrovertida. Pero, como todo ser humano, tenemos momentos de tristeza, ¿no? Y uno de esos momentos, los más difíciles que yo he pasado es cuando perdí a mi mamá, en primer lugar, a mi mamá. Hace ya seis añitos que yo la perdí. O sea, fue un momento muy difícil. La verdad, sentía que me moría. No lo podía superar. Muy, muy, muy duro. Ese momento fue donde yo conocí de verdad lo que es la tristeza como tal. O sea, hace más de un año perdí a mi papá, el ser que no sabraba como en mi vida, ¿sí? Era, él era todo, o es mi todo, digámoslo así, porque aún lo siento conmigo. O sea, yo siempre lo acompañé a todo lugar, yo lo llevaba, lo traía y entonces, en el momento que lo llevé yo al hospital, porque lo acompañé, él estaba bien, estaba, y él me dijo, mija, no me voy a dejar solo, ¿no? Pero pues, como el cuerpo se cansa y así, pues, en ese momento, pues, me relevaron mis hermanos. Y ese día, el día 12, a las 4 de la mañana, recibí una llamada donde me dijeron que mi papá había acabado de fallecer, ¿sí? O sea, se me volvió a caer el mundo. Y cada vez que lo recuerdo, se me vienen las lágrimas, la tristeza, porque aún no lo he superado. Eso, pues, me marcó la vida. Y realmente siento tristeza cuando veo a una persona enferma, a un ancianito. O sea, lo llevo así, ¿no? Siento esa tristeza. También siento tristeza cuando no puedo ayudar a las personas, de alguna manera, ¿sí? Cuando me siento como frustrada. Siento tristeza cuando veo a un niño, a un niño que no tiene, o sea, que no tiene, de verdad, económicamente muy mal. Y que a veces los papás son bien, bien tranquilos, digamos, como despreocupados. Siento mucha tristeza en esas partes. Y también, pues, cuando veo a mis compañeras tristes, a veces no lo demuestro como tal, pero yo sí las acompaño en esos momentos. Y la tristeza es una forma, como usted lo decía ayer, de ver cuál es la vulnerabilidad que uno tiene y a partir de ahí empezar a tomar ese sentimiento como de forma positiva. Pues, que no se vuelva algo como una enfermedad o como algo negativo, tal, no. Sino ver lo bueno de eso para poder seguir adelante. Muchas gracias. No, gracias a ti, Oris, por compartirnos estas situaciones, pues, que pueden ser tan dolorosas. Y por compartirnos también un poco esa vulnerabilidad. Yo creo que desde pequeños, muchas veces se nos invita siempre a estar contentos, a estar fuertes, a nunca desfallecer. Pero no nos enseñan a valorar eso que nos hace vulnerables también. Y la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos también, ¿no? Esta es nuestra humanidad. Precisamente, a mí me parece muy bonito en la religión católica cuando se dice que envía a su hijo para hacerse humano. Y al hacerse humano se hace vulnerable, ¿sí? Entonces, tenía que aprender de eso, humano. Y eso es nuestra, lo que nos diferencia, ¿no? De lo divino, ¿sí? Es esa vulnerabilidad. Y el compartir esas personas que elegimos para compartir esa vulnerabilidad, eso es un grandioso tesoro. Un grandioso tesoro. Cuando nosotros empezamos a cambiar el chip de que la vulnerabilidad está mal, empezamos a abrazar esa vulnerabilidad que nos hace quienes somos, ¿no? Y entonces dejamos de juzgarnos, de cuestionarnos, de disculparnos ante otros por eso que somos, ¿sí? Entonces, eso, esa es uno de los objetivos de la educación emocional. Hace poco estaba yo en un proceso terapéutico con un peque, donde estaba mirando un poco sus referentes, ¿no? Y sucede mucho que con los niños varones, sus referentes actuales son casi siempre superhéroes. Entonces, él me mostraba su juguete y le dije, vamos a poner aquí un momento, porque él le estaba ayudando en un juego, vamos a ponerle un momento, porque está cansado de llevar estos bloques de allá para acá. Y él me decía, no, porque él es superhéroe, él no se cansa. Yo, ¿en serio no se cansa? No, no se cansa. Y tampoco, y entonces, cuando, o sea, trabaja todo el día, es que no, a veces, pues no, pero porque tiene que ir a ayudar, ¿cierto? Miren que los superhéroes que están siguiendo a nuestros niños varones no se cansan, no se ponen tristes, no tienen vulnerabilidad. Y si eso es así, nuestros chiquis crecen sin referentes que les permitan relacionarse de una manera más sensible con su propia vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos estrategias pedagógicas para acercarnos un poco a estas emociones desde el valor que tienen, ¿sí? Desde todo eso valioso que hay detrás de ellos y de cómo también los superhéroes se pueden cansar. También pueden estar tristes a veces porque la tristeza es necesaria. ¿Para qué? Para poner alertas. Una persona sin tristeza sería como un carro que no tenga ninguna cosa en el tablero para avisar cuándo se está acabando la gasolina, cuándo se puede estar chocando con otros, ¿sí? Entonces, nuestras emociones nos alertan cuándo necesitamos y qué necesitamos a nuestra vida. Y hay algo muy bonito que dice Doris, que yo no lo había mencionado hace este momento y es muy importante, no se nos puede dejar quedar atrás. Y es que la tristeza emana el llanto y las lágrimas se ha detectado que hay algún asunto hormonal también que podemos detectar, así sea inconscientemente en el otro, para buscar esa relación empática, ¿sí? Como para despertar en el otro también esa tristeza de sentirlo juntos, cuando ella dice yo me siento triste, cuando mi compañera está triste, ¿sí? Y yo también tengo, ¿no? Esto, o cuando no hay algún problema y no puedo ayudar, ¿sí? Y precisamente la tristeza despierta a veces con nosotros mismos, pero también despierta en conjunto con el otro, para que entre los dos podamos hacer apoyo, para que entre los dos de pronto podamos tejer ese lazo que hace falta. Entonces, una de las funciones también de la tristeza es despertar esa empatía, no solo en el otro, sino también en mí mismo para yo ayudar al otro, ¿no? Para acompañar, para estar ahí. Diana, nos iba a compartirlo. Sí, en cuanto a los superhéroes, hay una lectura, un libro que quisiera recomendarles, y es, este libro se llama Los superhéroes también van a terapia. Es, bueno, es muy bueno y pues ahí nos muestra como Batman, como Superman, como otros superhéroes, tienen ciertas, digamos, patologías y demás, con el relacionamiento, con su ansiedad, con muchas cosas, por ejemplo, pues Batman que tiene pues esta fobia a la oscuridad y todo el tema y cómo lo trabaja, ¿sí? Entonces, ahí y con ese nos damos cuenta que, pues, o sea, hay muchas personas que nos creemos superhéroes y que pues nuestros referentes son superhéroes, pero pues no, la vulnerabilidad siempre va a estar ahí. Entonces, pues, es muy bueno, entonces se los recomiendo para que lo lean, lo pueden encontrar por ahí. Qué chévere, me gusta, lo voy a buscar, gracias, Diana, por esta recomendación. Miren que en esta misma lógica iba el corto de a veces mamá tiene tronos en la cabeza porque muchas veces los niños, niñas, ven a sus figuras, no padres y madres, sino también docentes, como la perfección. O sea, papá no se equivoca, la profe se equivoca, sí, el profe nunca se pone triste. Sin embargo, somos espejos, somos esos referentes también. Sí, qué tal si ese chico, esa chica también nos ve en unos momentos de bajón, pero también nos ve cómo lo gestionamos, ¿no? Cómo gestionamos este asunto y puede aprender de eso de nosotros. No tengamos miedo en que nuestros chicos también vean un poco esa vulnerabilidad. Obviamente, dentro de los límites en los que ellos pueden estar, ¿no? Porque, pues, digamos, para un chiqui tal vez ya un momento de crisis puede sobrepasarlo, ¿no? Pero sí puede decir, oye, estoy un poco triste, ¿sí? Miren, si yo lo puedo nombrar de una manera calmada, eso va a facilitar muchísimo, ¿no? En el niño, en la niña que también lo puede hacer después. En que mi hija menor también, ¿no? Ella estuvo en mi vida, por ejemplo, llegó a mi vida, ¿no? Un momento de muchas coyunturas. Entonces, a veces, pues, me veía triste. Entonces, ella fue la primera en la familia en aceptar públicamente cuando se sentía triste. Ella decía, se paraba, entonces, triste en mí. Entonces, nos enseñó mucho porque nadie se atrevía a decir, no, la verdad, yo estoy un poco triste, ¿sí? Como en perderle el miedo a hablar, primero a expresar de estas emociones. Y precisamente por lo que estaba diciendo hace un momento, conectar a nivel empático esta emoción. No tenemos manitos levantadas. Doris, tú que participamos, tú que participaste hace un momento, ¿quieres recomendarnos a alguien a ver? Ah, por ahí vi una manito. ¿Sí? ¿Se asustó? ¿Recomendarle a una compañerita? Sí, a ver si participa de la ruleta. Vale, a ver, ¿a quién le recomiendo? A mi compañerita, Rubiela Ordóñez. A ver, Rubiela, estás por aquí, ¿quieres participar de la ruleta? A ver, lo voy a buscar, a ver si sí está. Rubiela Bravo está. Entonces, no es, ¿no? Tal vez no está hoy. A ver, otra compañera. Pues, Marta Gamboa. Marta, sí está. Marta, ¿estás por aquí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Marta, fuiste elegida como la siguiente participante de la ruleta. ¿No quieres jugar? Sí, señora. Bueno, vamos a ver cuál sale. Ya quedan poquitos. ¡Ay, el miedo! Marta, ¿qué cosas te generan miedo? A perder un ser querido, a perder a mi mamá, a mi hijo, a cometer errores, a equivocarme, un miedo muy grande que tengo a los ratones. ¿Desde hace mucho? Toda mi vida. ¿Sí? ¿Sabes por qué o no? Ni idea. No, no sé, o sea, el solo hecho de pensar que los animalitos están cerca o los puedo mirar, no. Esa es una fobia. Una fobia. ¿Qué? ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante algunas cosas como estas? ¿Cómo reaccionas? O sea, inmediatamente porque algunos se paralizan, otros salen corriendo. ¿Tú cómo sientes? Cuando te da miedo, ¿cómo te pones? A ver, a ver. No, estática. Quieta, te paralizas. Sí, en un momentico estática y de pronto puedo seguir, no sé, como gritando. Ajá. Esa es como mi reacción, como ante los miedos. Esto con los ratoncitos, ¿no? Los ratoncitos. Miren que el tema del miedo al error es un punto muy difícil de superar porque, pues, a nivel educativo y familiar se castiga muy, muy rigurosamente el error, ¿no? Así, incluso hasta errores pequeños. Sin embargo, evidentemente se está volviendo a la importancia de equivocarnos libremente. Detrás de un error puede haber grandes aprendizajes. ¿Saben quiénes aprovechan mucho de esto? Las grandes empresas. Por ejemplo, sacan un producto y definitivamente no pega, pero identifican las razones por las cuales no pegan, hacen estudios de mercado y, boom, al siguiente año lo mejoran, lo modifican y ahí sí pega el producto. O otras maneras a nivel científico, ¿no? Lo hacen por ensayo error. Pero quienes son los grandes maestros con esto son los niños y las niñas. Observen los niños como juegan con sus elementos, ¿no? A veces aparecen, digamos, ciertas frustraciones, pero normalmente aprenden rápido de sus errores. No se juzgan tan duro hasta mientras nosotros no nos tiremos en el proceso, ¿cierto? Pero ellos no se juzgan tan duro inicialmente. Ya cuando nosotros insistimos con el castigo, con el grito, con el regaño, ahí sí ya se paralizan, se asustan ante cualquier error, ¿no? Entonces, sería muy bonito que como adultos nos permitamos un poco más eso. A veces uno se libera de muchísimas cargas cuando se quita como la necesidad de ser perfecto, ¿no? Todo el tiempo, recuerdan, el superhéroe. El superhéroe es el que nos equivoca, ¿no? El que no, todo lo hace perfecto, ¿no? Entonces, pues esa sería una oportunidad a veces y ahora no la hemos repasado todavía. Pero detrás del miedo siempre hay una invitación a aprender, ¿cierto? Siempre hay una invitación a aprender a ver qué es lo que está allá detrás. Cuando Marta nos contaba su temor a perder un ser querido y cuando Doris nos contaba sobre sus padres. Y yo recordaba, pues también, ¿no? Los seres queridos que he perdido. Y inmediatamente, con todo este duelo, ¿no? También aparece el temor a perder otras personas, ¿no? Pero también ese temor me ha invitado a activar todo eso que queremos decir a tiempo, ¿no? A buscar esos lazos a tiempo. Más que decir, no, bueno, en mi caso, ¿no? Tal vez tengan miedo de perder a mis padres. Pero detrás del miedo, entonces, no los llamo o no los busco, no estoy pendiente de ellos, ¿no? Entonces, esa fue una gran enseñanza que trato de mantener ahí con el temor a perder a mis seres queridos. Es, pues, ahora los tengo aquí, ¿no? Activemoslo, dejemos de posponer estos encuentros, esas visitas, ese paseo con nuestros papás, ese compartir, ese postre. Esas cosas que vamos posponiendo, ¿no? Yo creo que la muerte tiene eso de recordarnos la importancia de hacer las cosas en el presente, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Por tu... Marta, ahora ya te puedes desquitar de que te echaron al ruedo y nos puedes invitar a alguien que participe de las emociones que nos quedan. A ver, ¿a quién, a quién miramos por aquí? Por aquí miro, Tatiana, dice. A ver, buscamos a Tatiana. Tatiana Rivera, ¿estás con nosotros? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? Tatiana, llamando a Tatiana Rivera. Sí, aquí estoy, profe, buenas noches. Buenas noches, qué gusto, por ahí. Tatiana, te han invitado a participar de la ruleta, ya solo tiene tres opciones. ¿Quieres participar? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver qué nos sale. ¡Sorpresa! Tatiana, ¿qué cosas te causan sorpresa, asombro, así como de ese tipo de situaciones, personas o comportamientos? ¿Qué cosas te causan sorpresa, asombro, así como de ese tipo de situaciones, asombro, así como de ese tipo de situaciones, asombro, así como de ese tipo de situaciones, asombro. También a uno, los saludan, y eso pues a uno también como de ese tipo de asombro, me gustan mucho los detalles bonitos que tiene la familia con uno, o sea, eso le causa sorpresa y es una sensación muy bonita. ¿Y qué otra cosa sería? No sé, las buenas acciones también la gente hacen, las personas. Es como un asombro, un asombro pues bonito, se siente muy bonito. Muchas gracias, Tatiana. En efecto, este tipo de elementos, a veces no los pensamos muy frecuentemente, digamos que el asombro, el sorprendernos, es lo que nos permite a veces que a nivel cerebral, como nos decía Diana, se active la posibilidad, se mantenga la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces es muy importante que también incluyamos prácticas, acciones que permitan ese chip de lo inesperado, activar esta capacidad de las, el asombro nos permite liberar un montón de, de hormonas hacia el aprendizaje, ¿sí? Hacia el, 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 de nuevo activar el interés, la atención. Precisamente por eso es que a veces cambiamos, ¿no?, entre actividades para que, para que el cerebro no se empiece como a bajar en interés, en atención. Entonces, también vamos a abordar sobre, sobre este proceso. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, profe, gracias a usted. Tatiana, ¿a quién quieres invitar para que elija entre estas emociones? Entre estas, entre esta emoción y este otro que está. A ver, este, profe, un momentito. ¿Qué? 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 Que no puedo ver a los contactos. No, 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 no. A ver, quiero invitar a... ¿Dónde se va a ir, mami? Ah, Arles Alvear. ¿Dónde se va a ir? A ver, Arles Alvear. ¿Están por aquí? No, 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 no había conocido ese nombre. Nombre único como el mío. Arles. Arles. ¿Llamando a Arles Alvear? ¿Sí? Parece que no está por ahí. Entonces, a ver, espérense. Hoy como que estamos solo, hoy como que estamos solo mujeres, no veo a los chicos que iniciaron el primer proceso. ¿Qué? Adriana Delgado. Adriana, Adriana se encuentra por aquí. Es la última participante. Bueno, si no... Si no intentamos continuar, porque ya se nos va, se nos va al ratico, ¿no? Muchas gracias a quienes participaron. Yo quiero, pero que bueno... Ah, bueno. ¿Quién me dijo yo? Yo, yo, Karen. Ah, Karen. Listo. 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 Karen, te salió una favorita, la rabia, el enojo. ¿Te molestan, Karen? Que te hagan sentir molesta, enojada. Ay, no, no, no. Pues hay varias situaciones que me hacen sentir enojada, la verdad. Tengo un chiquitín de tres años y pierdo la paciencia con facilidad a veces. Entonces, y eso lo genera mi estrés. Entonces, yo a veces tengo trabajo y le digo, mamá, espérame un momento, voy a hacer esto y ya te atiendo. Entonces, yo sé que fallo como adulta porque mi hijo necesita mi prioridad, o sea, necesita ser mi prioridad y necesita de mi tiempo. Pero a veces nosotros como adultos no tenemos ese espacio, digámoslo, ¿no? Y por más tiempo que nosotros queramos dedicarle a nuestros hijos, también tenemos nuestras responsabilidades. Entonces, eso sí, pierdo un poco la paciencia con eso, pero realmente lo he mejorado en un 90%. He trabajado muy duro para mejorar esa situación. Ahora, trato de tomarme las cosas con un poco más de calma, la verdad. Entonces, si tengo mucho trabajo y veo que mi hijo no me deja y no me deja y no me deja y no me deja, respiro. Dejo a un lado mi trabajo y le hago caso a él. Entonces, digo, mi amor, dime, ¿qué quieres, qué necesitas? Y ya, cuando ya le digo, mi amor, ya, ¿me das un ratito? ¿Puedo trabajar? Entonces, él dice, ya, mamá. Entonces, ya como que me deja un rato hasta que vuelva a perder la paciencia a él y volvemos otra vez en el ciclo. Soy una persona un poquito que quiero tener como la razón, ¿no? Entonces, quiero tener la razón como en todo y cuando alguien me lleva a la contraria, también pierdo la paciencia porque creo tener la razón en todo. Entonces, a veces es para mí misma. Es un reto el entender que no siempre tengo la razón. Entonces, inclusive también, pues, en eso he trabajado y he tratado de mejorar y lo estoy haciendo porque, pues, el cambio no es de un momento a otro, sino que, pues, requiere su tiempo para cambiar una conducta. Y sí, 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 lo he logrado, pero sí, he tratado como de moldear un poco mi carácter porque sí, antes tenía un carácter un poco más fuerte. Pero sí, poco a poco me he tratado de controlar. Me ha servido mucho el ejercicio de la respiración. ¿Sirve? Demasiado. Eso, profesor. Gracias. Eso, profesor. Gracias. Al parecer se le desconectó a la profe. No, es que como que se le desconectó. Ay, el audio se me había cerrado. Ay, perdón. Decía, Karen, muchas gracias y todo lo que había dicho. Muchas gracias. Diana, ya podemos dejar de compartir, te agradezco mucho, digamos, el ejercicio está ahí. Sí, miren cómo Karen nos cuenta también, gracias por compartirnos su proceso sobre sus aprendizajes, ¿no? Con esta emoción. Que yo digo que puede ser una de las más incomprendidas, ¿sí? Porque no solemos aprender muy bien desde pequeños cuál es su función y por qué está ahí, ¿no? Pero, Karen, también invitada a que hagas esta lista de los elementos que te sacan un poco esta emoción al ruedo. Ponla en tu diario de las emociones. Pon tu lista bien organizadita hacia abajo, ¿sí? Me molesta cuando no puedo realizar este trabajo. Me molesta cuando... Esperen un momento. Esto, como el ponernos enfrente, ¿no? Estos detonantes y no dejarlos ahí difusos sin saber cuáles son, nos permite un poco tener más control sobre ellos, en primer lugar. Y en segundo lugar, como vamos a ver luego en estrategias de gestión, luego vamos a aprender y a entrenar otras estrategias a gestionar esta emoción. Miren que es distinto gestionar que controlar. Y controlar es como que aquí sale un montón de cosas y hay que agarrarla y amarrarla, ¿sí? Mientras gestionar me permite, como dice Karen, retirar para entender por qué está ella ahí, ¿sí? Por qué está esta emoción ahí y qué función debe cumplir. Entonces, vamos a mirar, a repasar. Vamos a ver si ahora sí me dejan. Yo quiero decir, participar en algo, que casi siempre lo pienso, casi siempre lo comparto con personas muy cercanas. Y es que como profesión soy psicóloga, ¿no? Entonces, cada vez que pierdo la paciencia o cada vez que me siento frustrada, que lloro, más que todo sucede en las emociones negativas, ¿no? Entonces, pues que cuando uno se siente triste, cuando está estresado, cuando está enojado, bueno. Entonces, empiezan como a juzgar, ¿no? Entonces, pero si usted es psicóloga, ¿cómo se va a enojar? Pero es que si usted es psicóloga, ¿cómo te va a estresar? Pero es que si usted es psicóloga, ¿cómo va a estar llorando? Entonces, yo siempre comparto esto y yo digo, a pesar de que nosotros tengamos la profesión que tengamos, no dejamos de ser seres humanos. Y nosotros, independientemente de lo que hayamos estudiado, eso no nos quita el que nosotros sintamos, ¿no? Que nuestras emociones estén ahí. Y muchas veces, o me pasa a mí, no sé si a mis compañeras también les pasa, yo me siento juzgada. Me siento juzgada, me siento como que si yo hago algo mal, dicen, ay, no, pero es que es la psicóloga, ¿no? Entonces, sí, siempre siento como esa presión, más que todo de las personas cercanas, ¿no? Porque sí, me lo han dicho en varias ocasiones. Y yo siempre les digo eso, o sea, no es como una justificación, pero realmente yo soy un ser humano, yo siento, pienso. Y entre lo que uno sabe, entre la teoría y la práctica, es totalmente difícil, o sea, es difícil. Y a veces uno sí puede como decirle, mira tú, yo miro que te estás fallando en esto, ¿no? Pero a veces a uno, cuando ya se trata de uno, las emociones le juegan fatal, ¿no? Entonces, aunque uno sí trate de modular sus emociones, a veces, siempre o en algunas ocasiones, las emociones ganan. Entonces, sí quería como hacer esa participación. Karen, muchas gracias por compartirnos esta reflexión, es muy importante que hablemos. Confirmo lo que dice Karen, primero que todo. Y pues, o sea, creo que a eso me refiero cuando me da vergüenza, ¿no? Porque, o sea, eso me crea más vulnerabilidad, porque pues yo, o sea, tengo un trastorno de ansiedad desde hace muchos años, desde que soy, pues, adolescente. Y pues ha venido, yo creo que incluso desde la infancia, sí, por muchas situaciones. Y pues yo he sabido reconocer ahora mis síntomas y sé que eso viene desde hace mucho tiempo, mucho antes de que yo sea psicóloga. Entonces, o sea, pues, es difícil que uno como psicólogo lo juzgan mucho. Incluso la propia familia le dice a uno, pero es que tú estudiaste para eso, o sea, tú estudiaste para, tú tienes que tener esos conocimientos. Y precisamente, pues, estamos en la Semana de la Salud Mental y yo he estado en formaciones con los padres de familia y les he dicho eso, les he dicho entonces, ¿por qué a un médico, cuando se corta algo o cuando se enferma, no le decimos, no, pero es que usted estudió para ser médico, cúrese usted, ¿no? Entonces, es lo mismo. A mí sí también me da mucha rabia, mucha frustración y es como que me siento incomprendida por el hecho de ser psicóloga. Pues no dejo de ser persona, no dejo de sentir duelo como otras personas, no dejo de perder personas, no dejo de sentirme frustrada. Cuando me vulneran en el trabajo no dejo de sentir frustración y de sentirme vulnerada. O sea, por ejemplo, sí, muchas cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, pues, sí, lo comparto y creo que muchos psicólogos compartimos ese sentimiento, ¿no? Somos seres humanos y como les vuelvo y les repito, hasta los superhéroes van a terapia, así que no somos superhéroes tampoco y somos humanos. Así es, Diana y Karen, gracias por poner este tema en este espacio para que, como dicen los pueblos, el pueblo indígena de los pastos y quillacinga también lo dicen, vamos palabreándose sana, y no solamente en terapia, sino también en estos espacios, si le ponemos atención y presencia, como les dije en algún momento, es un regalo para ustedes, ¿sí? Porque palabreando podemos tal vez poner en el ruedo cosas que de otra manera nos expresan. Y este juicio, ¿no? Yo también uso la comparación con la salud física, ¿sí? Porque nos permite como entender a veces los absurdos en los que caemos, como decir, no, pues, es que alguien me decía, no, ¿para qué psicólogo? Eso no es sino que usted mismo con su actitud, ¿sí? Entonces yo les digo, tú le dirías eso a una persona que necesita una operación urgente, una apendicitis, y que le digas, no, pues tú mismo puedes hacer tu propia apendicectomía, una actitud lo puedes hacer. No lo haríamos, ¿no? Porque, pues, diríamos, no. Como la misma razón, no, es que, pues, como tú eres médico, a ti no te puede dar apendicitis, ¿sí? No tiene lógica, porque es que es el cuerpo, ¿no? Por más de que tengamos un saber y compartamos y nuestro trabajo, o sea, desde este saber, no quiere decir que no tengamos los mismos mecanismos que tienen todos los seres humanos, tanto a nivel físico como mental, ¿no? Es, en primer lugar, ¿no? Es esa labor que todavía falta en relación a la importancia de la salud mental. Miren, por ejemplo, cuando tenemos que ir al especialista, que tenemos que ir al ginecólogo, que tenemos que ir a, que tenemos que ir al oftalmólogo, ¿sí? No nos duele decir o no, o no se nos hace extraño decir que tiene un costo, que tenemos que costearlo, gestionarlo ante el EPS, y que si no decimos, pues hay personas que pueden hacer un interlopado particular, ¿no? Pero cuando es de pagar una terapia psicológica, ah, no, ahí sí ya no. Cuando también, y es parte, casi que la mitad de nuestra salud, ¿cierto? La salud física, la salud mental y cómo están relacionados. Nos queda mucho trabajo por hacer en ese camino. Primer factor, ¿no? Digamos, el poco valor que se le da cotidianamente a la salud mental. Segundo, el poco valor que se les da a las emociones, entre comillas, negativas. Porque se nos juzga porque expresamos emociones negativas, pero no se nos juzga que expresamos emociones positivas, como si unas fueran malas y las otras buenas, ¿no? Entonces, y les confieso algo. Yo sobre esto sí que lo entrené con ICBF, en mi trabajo con ICBF, y fue el entender la importancia de las emociones, como la rabia, como el miedo, ¿sí? El por qué están ahí. Hoy por hoy puedo, digamos, no sentir miedo por sentirlas, no sentir vergüenza por sentirlas, sino entender que están ahí. Y ellas me han ayudado a poner límites, por ejemplo, para que, límites, por ejemplo, para que Karen no tenga que estar con el estrés de no poder ver a su hijo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que establecer límites, es decir, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí porque humanamente necesito descanso. Hasta aquí porque humanamente necesita mi hijo mi atención, ¿sí? Hasta aquí porque soy humana y necesito comer, por ejemplo. ¿Cuántas veces se nos olvida elementos tan básicos? Y si no estuviera ahí la rabia, que es la que nos falta, ¿no? También ahora por mirar, seguiríamos de largo. Ante los límites que se cruzan, ¿sí? Ante nuestros límites que se cruzan y también los límites del otro. Entonces, invitados psicosociales a que sean, a que aquellas emociones negativas sean esas negativas, entre comillas, no me gusta decirles negativas, pero que sea esa oportunidad de conversar sobre ellas, de que tengamos espacios para que ellas también cumplan su lugar, ¿sí? Si hay molestia dentro del trabajo, si hay sobrecarga dentro del trabajo, tenemos que hacer caso y empezar a movilizar. Yo he notado que se puede. Las organizaciones internacionales lo tienen claro y tienen muchos límites en cuanto a la sobrecarga laboral. En CDF yo creo que nos falta en los procesos porque a veces hay sobrecarga de elementos y cosas así que nos afectan en nuestra salud mental. Y si estamos afectados en nuestra salud mental y emocional, ¿esto cómo se va a derivar en nuestro trabajo con los niños y niñas? Entonces, ahí es donde necesitamos también ir poniendo esos límites y no tenerle miedo a las emociones como la rabia que están ahí por algo. Entonces, lo que necesitamos es cómo gestionarla y cómo darles la palabra para que cumplan su función. Miren que ayer mirábamos en algunos lugares donde tenían las habitaciones del estrés en Estados Unidos, ¿no? Y son habitaciones pequeñas, pero donde, digamos, está el olvido y donde la gente podía ir y sacar su rabia, pero también conversar o solucionar algún conflicto que se está generando. Entonces, evaluamos qué espacios tenemos para expresar la rabia sanamente. Si no se expresa sanamente, ella sigue creciendo, creciendo hasta que explota de forma no muy sana, ¿cierto? Entonces, a mí, por ejemplo, a mí cuando mis compañeros de trabajo me han visto enojada, digamos que se dan cuenta la importancia de tener enojo en algunos momentos ante situaciones injustas, por ejemplo. Por eso veíamos la importancia de hacer la lista de las cosas que nos molestan, que nos hacen sentir rabia, porque algunas de ellas son muy justas, ¿sí? A veces, algunas de ellas tienen toda la razón. Y hay otras, como se dio cuenta Karen, en que dice, tal vez me estoy enojando con la persona que no es. Que esa es otra forma frecuente en que la rabia. Si no la expresas con quien es, ella sale por otro lado con quien no lo merece, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad. Cuando ustedes se hacen amigos, vea, cercanos, socios de la rabia, inmediatamente la vida empieza a fluir de una manera que no se imagina. ¿Por qué? Porque usted aprende a defender su límite y a reconocer cuando tal vez está en el límite del otro. No, esas, bueno, son las 16 y hoy es viernes. No me dejan, por favor, la banda. Vamos a ver si me deja. Hagamos entonces una especie de resumen sobre las emociones, porque ayer miramos dos. Entonces, ayer miramos la diada Alegría-Tristeza. Y hoy nos acercamos un poco a aquellas situaciones que nos generan estas emociones y reconocimos también el tema del temor, ¿no? La rabia. No nos acercamos al disgusto mucho, pero me gustaría adentrarme en esta diada del temor y la rabia, ¿sí? Porque el temor y la rabia también son muy amigos entre sí. ¿Por qué? Ambos tratan de defender tus capacidades de supervivencia, ¿sí? De fortalecer, te quieren salvar la vida, tanto el temor como la rabia. ¿El temor cómo? Ante peligros de muerte, ¿no? Decíamos, ¿no? Y por eso en el temor se eleva la, perdón, se baja un poco toda la de la sangre, ¿no? A las piernas, así a los brazos, el temblor. Entonces, como nos decía Marta, ¿sí? A veces nos paraliza para que no nos movamos ante el peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante los osos, ante algunos animales salvajes, apenas ven un movimiento salen corriendo para allá, ¿sí? Entonces, a perseguirte. Entonces, a veces el quedarnos inmóviles nos permite salvarnos la vida. Mientras otras veces, lo que nos salva la vida es salir corriendo, ¿cierto? Salir corriendo. Por eso nos prepara las piernas a temblar para que, si es el caso, salga corriendo mucho más rápido de que lo haría si está tranquilo, ¿no? Entonces, hablábamos cuando a Marta le salió la emoción del miedo, del temor, ¿no? Cómo este temor a veces lo llevamos a situaciones ya cotidianas, como cometer errores, como perder tal vez nuestro empleo, o ya muchísimo más delicadas como perder un ser querido, ¿no? Entonces, en primer lugar, hacer otra pausa, ¿sí? Hacer pausa, nos paraliza un momento, ¿para qué? Para luego mirar, ¿esta situación es de vida o muerte? ¿En esta situación debo salir corriendo? ¿Debo esconderme? ¿Sí? Esas son las preguntas que nos hace el MIA. Pero, ¿cómo sé yo si me tengo que esconder o si tengo que correr? ¿Sí? Con información. El miedo se vence con información. ¿Sí? Con información, con certezas. Es, estoy, eh, cuando, cuando entendemos que detrás del error no es que se vaya a acabar el mundo, ¿sí? Empezamos a perderlo, ¿sí? Cuando nos informamos sobre la situación nueva que no conocemos, empezamos a perderlo. Cuando expresamos nuestra emoción y el cerebro entiende que no es de vida o muerte, empezamos a perder el temor. Digamos que el temor cumple una función inmediata para que usted tome decisiones rápido, para que se informe, ¿sí? Para que busque herramientas para defenderse si hay un, si hay un peligro mortal. Mientras la furia, como les decía, no, no veo, si están acá. Mientras la furia, voy a dejar de presentar, la rabia, la furia, digamos que la rabia. ¿Recuerdan las hormonas que nos activa la rabia? Las mencionaron por ahí en algunos momentos pasados. ¿No se acuerdan? ¿La oxitocina, profe? La oxitocina era la del amor, ¿verdad? Pero la hormona, las hormonas del miedo, de la rabia, están más relacionadas con la rabia, por ejemplo, con el cortisol. Cortisol, eso. Cortisol, llega Diana a tiempo. El cortisol. En el cortisol, digamos, como una hormona del estrés. El estrés en principio asociado como a la rabia, algo no está bien. Por eso es que algunos autores hablan del estrés positivo y el estrés negativo. Sí, como esa presión, eso, digamos, que sentimos en el momento instantáneo, entonces se eleva. ¿Por qué? Porque nos invita a resolver rápido, la situación. ¿Cuál situación? Normalmente la rabia aparece, aparece a nivel, a nivel de mecanismos de defensa para defender tu territorio, para defender tu tribu, para defender tu manada, para defender tu casa, tu espacio, ¿sí? Entonces, tal y como sucede con los demás mamíferos, usted vaya y métase con una mamá recién, que recién parió a sus crías, con los mamíferos, y hay muchas que sacan las garras de aquí. Cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estoy cuidando lo que es vulnerable y necesito que tengas distancia. Por aquí. Entonces, recuerden siempre, el estrés, que digamos, a veces ya el estrés es muy exceso, tiene que ver con rabia no expresada oportunamente. Maravillas. Maravillas, ¿por qué? Porque me defiende el límite, pero también me activa mi capacidad creativa para resolver problemas. Porque nuestro Diosito nos mandó con el paquete completo, no solo para defendernos, sino para resolver el problema creativamente, ¿sí? Entonces, a conversar más con estas emociones, a ponerlas en él y dejar de tenerles miedo. La próxima vez que ustedes se sientan molestos, exprésenlo. La razón específica por la cual se sientan molestos, ¿sí? La verdad, me siento muy estresada por esta carga. No voy a poder hacer esto que me están pidiendo en este tiempo, ¿sí? Me siento muy estresada, me siento molesta por la forma en que me estás hablando en este momento, ¿sí? Empezar a hacerlo, incluso lo pueden empezar a hacer ustedes frente a su espejo. Entrenenlo, frente a la lista. Entonces, ya saben, tarea para el diario hoy. Hacer su lista de situaciones que les despiertan las emociones, ¿sí? Y empezar a pensar qué aspectos, qué prácticas, cómo les gustaría responder ante estas emociones. Y entrenenlo frente al espejo primero, verán que después es más sencillo hacerlo frente a otras personas. Sí, ahí vamos a dejar de tenerle vergüenza a nuestras emociones, porque vamos a entender para qué están ahí, ¿sí? Entonces, lista, hagan su lista, especialmente según, no conversamos sobre la tarea, no sé si se hicieron el dibujo, pero empiecen a hacer sus listas de elementos que, digamos, les despiertan las emociones. No tienen que poner, si todavía es muy confuso el asunto, no tienen que poner una por una, sí pueden hacer su lista de aquellas cosas más importantes, y después ya le ponemos nombre a la emoción, ¿listo? Eso vamos dejando por hoy, para que mañana sigamos dándole continuidad a esto. No dejen de hacer la tareita diaria, para que las cosas vayan siendo más efectivas, y que vayan viendo realmente cambios en su cotidianidad. Si usted no cambia su cotidianidad, si usted no cambia, o sea, si usted no está bien, la cotidianidad va a cambiar. Entonces, como decía, como decía alguien, porque no puedes esperar resultados distintos, haciendo las mismas prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, la invitación con el diario, es a, a empezar a cambiar esa cotidianidad, un poco más a favor de nuestras emociones. Cate, cuéntanos. Profe, hágame un favor, usted nos puede compartir la, 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 la ruleta de las emociones, para poderlas tener en cuenta, para la tarea, por favor. Pero no se guíen por ellas, porque ahí, ahí, había una trampa, y se los voy a, 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 a adelantar, de a lo que vamos a trabajar mañana, porque ahí estaban mezcladas emociones y sentimientos, que mañana vamos a ver la diferencia entre los dos. Entonces, simplemente, si quieren, elijan una sola emoción. La que más quieran. Pero si quieren, si quieren, yo les envío una ruleta que tengo, que hay, en el centro están los sentimientos, y por fuera están las emociones, que ahí, se puede identificar, cuáles son sentimientos y cuáles son. Diana, mañana vamos a trabajar esa rueda. Entonces, yo quiero que lo hagan. Sí, mañana la trabajamos. Quiero que lo hagan más intuitivamente, para que sea como una conversación más, más orgánica, más honesta, ¿sí? Que no sea como tan mecánica. Si quieren, elijan una sola emoción, de las que trabajamos. Y si quieren recordar las emociones básicas, esta, esta que les estaba mostrando aquí hace un momento, ahí están, digamos, las, las, las primarias. Y mañana vemos la diferencia con los sentimientos. Ay, no me está compartiendo. Así. Y mañana vemos la diferencia con los sentimientos. dos, sí, estas, estas. Darlas, la alegría, tristeza, temor, furia. Digamos que esas cuatro son las, las que primero, pero las que vimos. si quieren recordar esas. Y si no, elijan solo una, la que más quieran trabajar. Y hacen su lista de situaciones que despiertan esa emoción. ¿Listo? ¿Ahí es claro? De todas maneras, igual les voy a compartir la ruleta por si quieren jugar con ella, porque es pública. Pero lo que, lo que, lo que me refiero es que háganlo como salga, como salga para que también vayamos perdiendo ese miedo al error. Bueno, creo que sí, comprendido, gracias. Bueno, no se vayan sin llenar la, la asistencia. La voy a compartir en el grupo allá. ¿O será que llenamos la asistencia o toca volver a llenar? No, no, no tienen que volver a llenar. Solo, solo si ya la llenaron al principio, ya es a las personas que de pronto faltan. ¿Dónde está el grupo? Aquí. ¿Listo? Entonces, recuerden que es muy importante que diligencie la asistencia en el momento de la clase, porque ahí les sale a uno, no sale la, la, la hora, el momento en que llenaron. A veces me llegan dos días después asistencias y pues ya, ahí ya no. ¿Alguien levantó la mano? Rofe, ¿a qué horas tenemos la clase mañana? ¿No? Mañana, ¿a qué horas empezamos? ¿A qué horas les parece bien? Pues porque la clase, digamos que en el cronograma me parece ocho y cuarto. ¿A las ocho y cuarto está bien? ¿A las nueve? ¿A las nueve, profe? A las nueve sería mejor. A las nueve, muy lejos. Dejamos mitad y mitad, ocho y media, sí, dejámoslo así, pero que lleguen puntuales, para empezar. Y yo voy cuadrando todo desde antes para que no se nos vaya mucho tiempo, porque si no, se nos pasa para el mediodía. Entonces, dejemos la ocho y media, ¿les parece? Viajeros terminaría la clase, ¿no? Pues las sesiones de los sábados se supone que son dos bloques de dos horas. Entonces, estaba programada ocho y cuarto, doce y cuarto. Entonces, para que le demos ocho y media, a ver si empezamos cerca, terminamos cerca de mediodía. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, es buena hora. Listo. Entonces, dejo de grabar por aquí. Muchas gracias a los que están por ahí en YouTube. Y bueno, hay que descanse.